En el terrapuerto de Trujillo, así recibieron a los visitantes. Con danzas típicas del Perú, en el día del Bicentenario de la Independencia, recibieron a los pasajeros que llegaron de las diferentes ciudades del país a pasar fiestas patrias en la ciudad de la eterna primavera. Bien, ¿qué le parece que le reciban con danzas? Excelente, un buen homenaje a nuestro Bicentenario. Estamos visitando la ciudad de Trujillo, no somos de acá y esperamos pasar un bonito fin de semana. ¿De dónde vienen? Somos riquitos, pero vivimos en diferentes partes de Perú. Primera vez que salgo y me encuentro así, con recibimiento, y justamente por estas fechas patrias, que es algo muy hermoso. Estas danzas de la región costa, sierra y selva, no solo deleitaron, sino hasta emocionaron a los visitantes, quienes tuvieron tiempo para disfrutar de lo nuestro en esta fecha especial. Sí, es algo muy hermoso, muy lindo. Primera vez que me encuentro así. Sí, esperando que sea un mensaje positivo, un mensaje de esperanza por parte del presidente. Sí, sí, es algo muy hermoso, muy bonito, que sobre todo que él trabaje en unión para todos, no solo para algunos, para todos. Sabemos que en estas fechas especiales las personas o van a visitar a sus seres queridos o retornan de, ¿no? Entonces, Teña, Estalanza de los Caporales, son varias actividades que están cordialmente invitadas a toda la población a la que venga y disfrute de ellas. Cada vez más personas eligen la ciudad de Trujillo para pasar fechas especiales, y hoy la ciudad muestra su ritmo y sabor, comprometido en la reactivación económica de la mano con los protocolos de bioseguridad. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!